Música Ahora, coño, ahora sí No sé qué pasaba antes, pero bueno ¿Qué es eso sí, oye? ¡Ay! ¿Qué pincho aquí? Dice, he llegado a una zona llena de terrazas de piedras calizadas formadas por una intensa actividad geotérmica Será mejor que me ande con pies de plomo Bajo este suelo puede haber todavía magma hirviente Bueno, pues, estupendo Eso me parece estupendo Hay que tener cuidado Porque ahí no hay nada, ¿no? Venga, vamos a seguir nosotros las baldosas verdes, color moco Atención, combustible jetpack agotado Qué casualidad Ahora que no Vendría estupendamente Llega por allí, no por aquí Este astronauta tiene su propia propulsión A chorro Va a perder Supongo yo que sí, que hay otra mecánica Parque acuático He llegado a una zona con una gran actividad geotermal Hay géseres y me mantela de aguas termales por todas las partes Y no se me da tan bien escalar Como a mi compañera cedantal Tal vez voy a usar los charros de agua para que me empujen hacia arriba Mi traje debería protegerme de las altas temperaturas Y seguro que será hasta divertido Qué divertido, está abandonando el planeta este Espérate bien, soy un poquito de volumen Para que os asombráis con el sonido Se me ha acordado del juego de aquel que tuvimos, que empezamos 15 y 3 sesiones, juego de la montaña El RPG por turno acá ¿Te acuerdas? Lo dejé ahí Totalmente abandonado La verdad que no es que fuera la diversión máxima Pero estaba chulo Es que hay muy pocos juegos de alpinismo Era Mountain No me acuerdo de la montaña No sé, lo regalaron Creo que en Epic fue Pero lo regalaron Estaba chulo Estaba mucho en Mountain No sé quién se llamaba Tendríamos que acabar Que no estaba mal Lo que pasa es que era un juego con ideología de género Un poco pesado Vale, ya hemos llegado a otra zona Qué bonito todo Oh por Dios Como... Ahí arriba hay algo No, a lo mejor sí La cámara me vuelve a hacer loco Habrá información útil No llegó, no llegó Bueno, sí podría llegar Pero no me apetece Así hay una recarga Por aquí Se ve que allí hay Tiene que haber una recarga Porque para volar Está así Ahora sí Encuentro Una recarga para Yo soy el chorro Hay una mina por aquí En la zona mal llamada La Palomera Una mina hacia el abierto Y hay paisajes que son exactamente así Tiene... Tiene esta sucuba y todo Si me meto ahí ¿Qué pasará? Me moriré Moriré como un astronauta Cuyos estudios nos le han dicho Que no se debe de meter en agua hirviendo Ahora por aquí... Algo Es que es muy diferente Esta parte de la segunda No entiendo por qué la segunda Le hicieron así Sin ninguna clase de... De género... De juego Simplemente la historia Toma viento ¿Cómo si hubiesen tenido prisa Para quitarse en medio aquello? Este está muy, muy chulo Y sobre todo el tema de las plataformas El otro día Me enganchó ¿Qué ves? Si oye algo por ahí ¿No? Hay bichos aquí o algo Me enganché muchísimo Porque... Cae súper Pero parece que se está arrastrando Ah vale, cae el magma Me enganché muchísimo Comenta Si este al menos tiene plataformas Claro, el género Pero que está muy, muy bien Está muy bien diseñada La plataforma además Están como camuflar La camufla Yo le habría metido puzles No, no, está muy... El otro día Yo creo que tú no... No, pero yo creo que tú el otro día No es por allí Tengo que llegar hasta allí El otro día tú es que a lo mejor Abandonaste seguramente El sábado fue, ¿no? Cuando lo último que yo emití O el domingo, no me acuerdo Abandonaría la emisión Pero te aseguro Que me tiré un buen rato Hasta que averigüe Cómo saltar a aquella zona De arbolitos Y después de usted Pero me ha enganché muchísimo Y morí bastantes veces No... Te hay que coger acá el camino Pero yo creo que necesito Recargar de... O sea, mezclan un poquito De exploración de cada escenario Y todo el plataforma es suficiente Yo no necesito que me meta... Bueno, sí, hombre Si me tenga algún acertijo Pilándolo con la historia Yo creo que no hubiese sido Nada complicado Obligarnos a explorar un poco Y meternos a algún pequeño puzzle Que le dices a salsa Claro, claro Pero me refiero a puzles Tipo Resident Evil Claro, claro Lo que pasa aquí es metido Pero el tema de la desolación Ya... Para activar la energía Si te fijas Están ahí Los mecanismos están ahí Pero que seguramente Los que ayer buscaban Era que el jugador Se centrarse Se centrarse En el tema de la historia ¿No? De la desolación del planeta Que estamos solos Pero luego El plataforma Es bastante puro ¿Eh? Ahí saltó Que son complicadísimos Bastante complicado Lo que pasa es que eso ¿No? Que te pasa Que es como mucho espacio Mucho Mucho escenario Como de esa Tanto espacio Porque no Meten más cosas Pero vamos Es mucho mejor Que el de la luna Como que Está un videojuego El otro no El otro no es un videojuego El otro es una historia 11111 Comenta Y no tiene las locuras Del otro No, también tendrá locuras Así En el fondo Es la misma historia Un poco Lo que pasa es que Lo otro es que no le han metido nada O sea Ni siquiera exploración Porque Te vamos andando pa'lante El El blog de Notas Mágico Nos iba diciendo Las chorras que teníamos que cazar Busca esto Ah, esto La llave está Para Acá el sitio Pero bueno Personalidad tener El astronauta este Nos tenemos que ir Y aquí te tratan Como un adulto Te dice Mira, aquello Es lo verde Tienes que averiguar Te las castañas Para llegar hasta A ver como De hecho Nos averiguamos Porque yo Yo no veo aquí Ninguna recarga Aquí no hay recarga Esto está explorado Está un juego relajado Porque muchas veces No nos hace falta Un doom Que quito De la calentrada De la vida A veces Porque ahora he jugado Otras cosas Un poco más A ver El chorro este No tiene pinta De que pueda usarlo Alrededor del magma Como leche Llegó Yo Está allí Hay una montañita A ver si hay arriba Hay O por aquí A ver si hay algo Bueno Aquí hay un Pequeño Vallencelio Cromwell 1111 Comenta Hay otro chorro ¿No? Hay otro Pero yo creo que necesito La recarga Del jetpack Y la propulsora Mucho mejor Decimos Si la propulsora Que jetpack Pero bueno Los anglicismos Están asquerosos Asquerosos Maldito Maldito anglicismo Que nos quitan Nos roban Las mujeres Los trabajos Pero si parece Que no necesito El jetpack Saltaba Que sea complicado Necesito Recarga Bueno Ahí quieto Vale Quito Quito ¿Qué te pasa Que te asoma A un abismo Y quieras tirarte Por el abismo No No lo deseas Pero Te atrae Será el tema De la gravedad Pero Yo no Yo no soporto Asomarme A sitio alto Porque tengo Una No Me cago La leche Porque No te da Esa sensación Que te asoma Y Dices Ya Que me tiro Que me tiro Yo recuerdo Cuando fui a Granada Bueno Granada He ido muchas veces Pero Y te suba El mulacén Que puedes ir andando Prácticamente Para llegar en coche A mí Siendo la ciada O más Allí A un barranquillo Y a parte De arriba Que me tiro Ah Que me tiro Que me tiro De boca Y dentro Tengo una discursión Interior No tener huevos Oye Me tiro Coño No va a mí A decir Mi subconsciente Algo tengo En la casa Ahí Me he tirado No me he tirado ¿Qué pasa? Desde ¿Cuánto mide El mulacén? No 3.000 El mulacén Es el pico ¿No? Que se puede llegar A el mulacén Sí A el mulacén 3.000 ¿No? 3.000 Tampoco es muy alto Yo creo que no me sobrevivo 3.000 y pico 3.000 2.000 Mira qué bonito Esto he hablado yo Con mi amigo Que como se tiene que mudar Tipo la zona De Mordor También lleva la Cataluña También hay De Goblins Que tenga cuidadito Del Valle El ¿Cómo se llama La zona esta Que tiene que entrar Un tranvía Es que no me acuerdo El panadero El panadero El Valle de Arán El Valle de Arán El suelo Sí Eso impresionante Eso es un tranvía Yo creo El Valle de Arán ¿Valle de Arán? ¿Verdad? Comenta Me cae de puta madre Yo creo que el Valle de Arán Que sube arriba El lago Flipante Que tenga que subir Una especie de teleférico Bueno No es un telecillo Cuando fui el tren Parecía que era Un tren de juguetes Y se iba En cualquier momento A desasar Luego va hasta arriba Tu verde No No me pongo Esta mierda Esta mierda Esta mierda Es mucho Ya, 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 ya Llevaré Eso es precioso Esa mierda O sea Y a él Dice que le gusta mucho Ese sanderismo Que vaya andando Con macho buena suerte Porque la subida Era acojonante Pero Hasta ir andando Ese sitio Descubrir Ese sitio Tracaxar Muy guay El tren También era peligroso También tenía su aventurilla Pero Supongo yo Que habrán cambiado Ya no llego Tengo que repetir Todo un puñetero salto Bueno Seguro que no llego Por aquí Llegamos Saltito Yo llego por aquí Y no me hace falta Esperate Pero si no hace falta Se me ha escapado algo Aquello alto Allí hay algo No No hace falta Que he venido por aquí Pero Allí arriba Yo no he llegado Allí ¿No? Voy a invertir a esta zona No hace falta Hacer lo que estoy haciendo Vamos a continuar Por Mirad, está nevando Vamos por aquí Valle de Aran Yo creo que Al Valle de Aran Esos también Se quieren independizar De De allí Y se quieren Besinar a los catalanes De Mordor Hay que tapar esto ¿Qué sentido tiene eso? Será para que el chorro Sea más potente ¿No? ¿Y por qué? No sé por qué Necesito esto Para llegar A donde Allí arriba No llegó ya Yo creo que llegó No No llego No llego No llego Hay que tapar Hay que tapar Del fondo A ver Que en Cataluña Hay una Hay una zona De España Y otros catalanes Son españoles Para mí Son Como mi familia En teoría Ahora Ahora Lo que están Lo No creo que ha sido eso ¿No? No considero Que lo que están Hacen Son unos traidores ¡Hostia! Una esta Seca traidora Y la pisa esta Seca traidor Pero bueno Cada uno Que se sale Como Con lo que quiera Tengo que saltar En el aire A lo mejor Tengo que saltar En el aire Un bordo Pobrecito Se va Bueno Pobrecito No Que coño Pobrecito Es de puta madre Ah Que me mato Otra vez O vaya Este es el simulador De astronauta Conejo Todo lleno De vegetación Esta mi amiga La deportista Ocho Turmentaca Tenían razón En la tele Venían borrasca En el cambio climático Tío Me han mordo Montero de estilo Infierno Ocho Esta zona Va a ser complicada Aquí voy a morir Otra 27 millones De la base Bueno Pues nada Venga Vamos al Esto si que es un videojuego Ocho Es que La segunda parte No tiene nada De jugable Simplemente No es Interactivo Si hubiesen metido Alguna clase De exploración O sea Excusa Para que tú Vinearas por aquí Y buscas Pues yo que sé Trojas alienígenas Manifiestos comunistas Objetas coleccionables Coca-Cola 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 o algo Coca-Cola Taterrestre La casera Taterrestre Pero no No hay nada Mira que ambiente Más bonito Más sano Colienda azul fruta Y no lo ha llegado ¿Cómo? Allí hay algo Allí hay una casita Allí hay un ascenso ¿Cómo podré llegar yo allí? Desde aquí Desde luego no Vamos a intentar Luchar por la vida Del astronauta Ya es que tú Pareces caliente ¿No? ¿Por qué no me muero? Ah, vale Vale, hay algo más Por aquí Interesante Vale, por ahí No voy a ir No, no, no Uf, estoy asado Por lo menos Es calo seco Hombre Es un cachondo Me estás tú Hostia Y tengo que saltar Yo creo que llego Allí enfrente No hace falta Que haga la curva Intentadlo No, no, no Uy Qué fuerte tenía ahí Eh Hay zonas Que son complicadillas De salto Sí que tenemos que llamar Pero no me han dado El anillo No me han dado El anillo de Frodo De Poichetamon Este salto Es muy complicado Espérate Es por aquí Vale, por aquí Vale, bueno Ya decía Yo digo Este salto Es complicadísimo Pará aquí Pará aquí ¿Qué de acá? No Y ahora Ah, pará aquí Pará aquí Vale, vale Pará aquí Quieto Quieto Cuidado Ahí No, no Ahí quieto Y ahora Estoy asado Bueno, vale Que quieras Que haga yo Macho Por allí Me he equivocado ¿No? De camino Está nada por aquí Y no Hay forma de salir Que es una zona Que es una zona De la vacante Que me han matado Me quedé No he vuelto No he subido Los capítulos Tengo subirlos Mañana Los subo Por lo menos Dos capítulos Me da O sea De cada uno De hora y media Cada uno Me da Hasta donde juegue Y como también Tengo Quiero llevar El De Diver El Death 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 Y el El otro Bueno, el otro Lo voy a dejar Un poco El Agüero multimedia Comenta Ohu Tronwell Somos marciano Fóbicos Joder Tío Yo no Yo no entiendo Por donde le eché Tengo que ir El otro día Me costó Hasta que encontré Por aquí No hay Desde luego O sea Por aquí Hay algún camino Por aquí Que yo no he visto Mira qué chorro Ahí va Qué chorro A ver Tronwell 1111 Comenta Solo con las marcianas feas Las marcianas feas Tienso que Es que vosotros Estés muy mal acostumbrados Comenta La de John John Carter Estaba bueno La de John Carter John Carter El culo me parter No sé dónde estoy Creo que estoy volviendo Hacia atrás ¿Verdad? La de John Carter Comenta Estoy volviendo hacia atrás No te vas a quemar el ojete Estoy volviendo hacia atrás Pero es que aquí hay algo Que no sé por dónde ir Estoy volviendo hacia atrás Está muy triste Es muy triste Esta astronauta va a abandonar Estoy volviendo a casa A ver si hay otro camino Que yo no sé ¿Y por qué le he hecho Tengo que ir a un sitio Que me muero O todavía no me helaba? ¿Qué sentido tiene? Hay otro camino ahí A ver si puedo subir aquí arriba Aquí no Aquí me voy a camar A ver Allí hay una especie De zona El chorro de lava El chorro de lava No creo yo que ese Bueno Ahora lo voy a probar Mira Ahí lo he probado ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta la pistolita? ¿Te gusta la pistolita? ¿Tonser Argonauta ¿Está ahí por puro amor? No Por amor no Lo que quiera es escapar Porque El extraterrestre Le está ayudando A escapar De Yo que sé Los bichos Los bichos bola Los bichos bola No sé de dónde estoy yendo A un laberinto esto Pero esa torre Yo creo que no la hemos pasado Aguantan, ¿no? A ver Yo creo que aquí no hemos pasado Antes nosotros No creo que es de Que es un callejón sin salida Vale, no hace falta, ¿no? Ha estado por ahí A ver Por aquí, por aquí La extraterrestre es una toxica fijo Ah, una toxica, una toxica Más celosa Más celosa Pero bueno, te voy a saltar ahí Joder, macho ¿Dónde me reaparezco? Aquí reaparezco Bueno Hay que saltar ahí A ver La extraterrestre tiene sus pachotas Y sus cosas Pero a ver Lo que dice Yo creo que me mato aquí Pase lo que pase Porque no, ¿eh? ¿Verdad? Aunque vuele muy alto No voy a llegar allí Y tampoco veo Yo que sé En la zona segura Pues sí Yo creo que el humillo este Me mata Vale, lo he intentado Vamos a intentarlo Es un extraterrestre Tiene pachotas Todo lo que tenga pachotas Tiene que ser extraterrestre Fémina Incluso en la Tierra ¿Veis algo con pachotas? Da igual que pensáis Que es una mujer Ah, es un extraterrestre fémina Espera un momento Vale, voy a taparte El chorro este ¿Va? ¿Qué pasa? Chotas Gracias a Dios Por los trajes Otro Otro Toma ¿Va? ¿Y qué interés tengo yo? Sería idiota No era este Era el otro Era el otro Arroba Aguelo Multimedia Es que el martes se puede Martes se puede Además este hombre está muy solo Yo estoy muy solo Martes se puede Oye, oye Pasado Madre mía la cama ha liado Madre mía la cama ha liado Como vengan de esa Como está el tema de la luz Por aquí no Sí Bueno, verdad que las plataformas En este juego No son tan novia No, no Todo mal Estás asumiendo el género Tener pechotes No es indicativo De su auto percepción sexual Voy a llamar a la PAMES Uy Dios Bueno, no llego No Quieto, quieto Las pechotes Hostia Pero yo desde aquí me mató ¿No? Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Qué lindo Está haciendo alguien por ahí Cromwell 1111 Comenta Arroba Aguelo Multimedia Ja, 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 ja La PAM está ya en tiempo de descuento La nueva mujer se llama Elizabeth Duval Cromwell 1111 Comenta Es una mujer completa La soviética Que tiene que ir adónde Que tiene que echarla al monte del destino Tenemos que salvarla En mi amor En mi amor Yo siempre busco una novia Más trungada O me quieren atravesar el estómago O a una extraterrestre Ah, pero que lleva un moño Que no lleva cuernos A ver, ¿dónde quiere que ir allí? Ah, que tengo que pegar saltitos Yo no veo Nada Cromwell 1111 Comenta Ni con un palo Me acercaba a la marciana A ver, macho ¿Qué pasa? Esto es muy escrupuloso ¿Por qué no pasáis hambre? Hombre Este hombre está ahí solo Abandonado Nadie le regala el rey Por lo menos ahí está A lo mejor le regalar algo Aunque sea soviética Detalle Un llavero De la red de Marsada Un llavero Del plío Un llaverillo, ¿no? Que menos raya Aunque sea ese detalle Eh, eh Caeré, eh Espérate A ver Que está Cromwell 1111 Comenta Calla que es americano Americano Comenta No es soviético Ella es soviética Ella es soviético Soviética Pone CCP No sé qué Lo que lleva Será una mujer Que no tomamos No, tío, ¿ahora aquí? Yo llego Ahí no hay nada Yo no veo Vosotros No hay una plataforma Ahí Abuelo multimedia Comenta Ea Ya estamos con las fobias racistas E identitarias Subyugado por el patriarcado marciano Que no, que no Que No soy vosotros Comenta No lo montáis mal Ja, 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 ja Vale, si llego Si llego Si llego Que no creo en mí Como soy un astronauta patoso Y no creo en mí Entonces, claro Vamos, moza Comenta Yo te digo Que esa marciana Tiene sorpresa Bueno, a ver En el mundo exterior No se va a entrar a nadie Será en los pequeños En el que una Una marciana Sin tentáculo Una marciana Ahora El tentáculo Lo deje ahí Restringido Bueno, macho Ese salto es largo, ¿eh? Ah, pues Está el monte El monte Frodo Bolsón Ahí llego ¿Y ahora qué? ¿Hay otro por ahí? Aquí arriba, ¿no? Abuelo multimedia Comenta A ver si la marciana Se va a llamar Manolo Y tiene flauta De un agujero solo Combustible Agotado Pues estupendo Esas noticias Me encantan Es como si la extraña Mujer rusa Hubiese sufrido Modificaciones A nivel molecular En su cuerpo Acordáis De la Aleta Rusa Esa sí que tuviese Tuvieron alteraciones Moleculares Menudo Menuda Mujer La rusa La soviética Acá Mientras atravesamos Una región volcánica Empezó a ahogarse Intenté ayudarla Con parte del oxígeno Pero no sirvió de nada Sin embargo Pareció recuperarse Al instante Cuando engaló El dióxido de carbono Generado por mi respiración Está como si su cuerpo Fuese parte Fotosintético Es en parte Fotosintético Es decir Capada de asimilar El CO2 Y convertirlo En oxígeno Como la planta En la tierra Si bien esto Puede ser motivo De que haya permanecido Con vida En una atmósfera Tan pobre En oxígeno No tengo ni idea De cómo Opea su organismo Con disputa Poner coma Coño Ponerla coma Y al final Después de una frase Eterna Mala gente Para los estadounidenses Entonces Moza Te acabo de salvar la vida Al menos me podría Esperar Invitarme una cervecita Fresquita O algo No importa Abuelo multimedia Comenta O sea Que el CO2 Oprime también Uy Esto es muy grande Se ve que Es muy Es tan extenso El escenario este Que el motor Sufre un poco El ordenador Mi ordenador Va sobrado El motor El motor del juego Sufre aquí Un poquitín Moza ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye tú No me atraviesas ¿Cómo pasa de mí? Me voy a adelantar un poco Porque hasta que esta Llega aquí Ah no Hay que activarlo Vale Hay que activarlo Oye A ver si te lavas un poquito De terrestre Estás dejando un rastro aquí Un rastro verde Eso no indica buenas A ver si te limpias un poquito Que estás dejando De terrestre Oye Oye Mira para atrás No te vuelvas a acercar a mí Ya te puedes morir Que no te voy a coger más Para ser que me de Vaya a ser que me pegue algo Vamos a activar el portal Pues yo creo que viene aquí A activar eso El motor sufre aquí Dolores de estómago A ver si A ver Aquí el motor gráfico Sufre un poquito El alma A ver Cómo subo yo hasta ahí arriba Ahora recarga de jetpack Ha llegado ya Va 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 Llegándose Para Comenta Yo tuve un compañero Al que le regalaron Una colonia A ver si pillaba La indirecta Qué mala leche Qué malos compañeros Tendría de lado De lado De Estómago Informe del director No podemos hacer nada Para detener la reacción En cadena Este mundo está a punto De morir No sé cuál Ha sido Parte de responsabilidad En esta catástrofe Ni la ciga Arrogancia Con que he llevado A este planeta A su contento Separado para siempre De mi madre Patria Nunca llegaré A conocer El desenlace Del conflicto Entre Moscú Y los países De lo oeste Pero espero De todo corazón Que nunca Deba presenciar La destrucción De la vida En un grado Como en la que estoy Obligado a ver Y la tercera guerra Comenta Aquí hay muchas más plataformas No, no Estas plataformas Es un juego de plataformas Con una historia Y ya está No hay más Mira por aquí Tiene que estar Mira aquí está El pedrólo Para activarlo Pero tiene que haber Aquí hay un ascensor Va, vale Va Coge el pedrólo Lo he tirado En ascensor Por aquí A ver si hay un cable O algo Vale Hay que utilizar Mi enorme Y gran Embarazo Mecánico Suéltalo Mira Me habéis visto Mi brazo Mira que brazo Tengo Que maravilla De brazo Pero Tico efectivo Vale Abuelo multimedia Comenta Este tipo de juegos Hay que inventarse Un nueva etiqueta Relaxing Cap of Bebida caliente In Marte No, no No Plataformas normal Y corriente Sin Sin nada más Era una plataforma Y encima Un plataforma Que podemos decir Que incluso Esos Porque se mantiene Gracias a la historia Y tampoco La historia Lo que pasa es que Bueno Lo que sí que tiene Es la ambientación Cromwell 1100 Pero La plataforma Son son Que va De relax Sin nada Ha muerto Un montón De veces Claro Es muerto Es que es lo que digo La diferencia Con otro juego Y los saltos Son complicados Eh Los saltos son complicados O sea Me están encantando El juego Y además Como está contando La historia Y todo Mola mucho Es una pena Segunda parte Que han hecho Esa cosa Esa historia Interactiva Que no se que venía Comenta Hay que tener estómago Pa' estos juegos A mi me da sopor Que te da sopor A estos juegos Tío Porque no te gustan Las plataformas Y no te gustan Las rusas Fetida Para que no te gustan Un momento Si ha activado Ah vale El pedrolo El pedrolo El pedrolo El pedrolo Se me ha olvidado El pedrolo ¿Verdad? Ok Comenta Que Creo que Tengo que dar la vuelta Por aquí Por aquí Vamos a ir despacito Ahí Cojamos un poco De carrerilla Ahí Pero es que Habéis visto Como gira El astronauta Hostia Que al darle Hacia atrás Me hace girar Sobre sí mismo Hace un girito Ahí Quieto Yo creo que llego Si subo esta Es que es Es que es Un plataforma Jodido Aquí estoy Vamos a conseguir Vamos con las vueltas Del astronauta Riqueto Bien Vamos Que nos espera El astronauta Zeti No Que nos espera Zeti Ahora me caí No Aquí estoy Mira Si hay Pedrolo Ahí Si No hacía falta Que subiera Con el Pedrolo Porque había Trae abajo No era tan difícil No era tan difícil Claro Y no Lo hemos conseguido Ahí está Dice Pedrolo Ahí Saca tu gran Perazo mecánico Que por cierto El brazo mecánico Es de este terreno Vamos A ver Va a estar fondo Va a estar fondo Muy rico Vámonos Vámonos De aquí ya Ya está Se ha activado Que yo no Vea Ahí nos está Esperando Katy Busca Vamos con Katy Busca Abuelo Y por qué Aquí hay Pedrolo Bueno Señores Voy a leer una miaja Hasta mañana Hasta mañana Que descansa Muchas gracias Por haberte Por aquí Muchas gracias Te va a perder Te va a perder El final Te va a perder Te va a perder Se va a ir Y ha aguantado Lo peor Ha sido El memory Siete millones de veces Y se va a perder El final Al final Ya estamos Llegamos Al final Te va a perder Lo mejor El beso Con fetida Mi querida Fetida Fetida Me enamoré de ti Desde el primer Olor Olor verde Que tiene Bueno Fetida ¿Qué pasa tía? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? La fetida Es de la CCP No se le ve ¿No? No se le ve La fetida fea Pero La mujer Tiene chura En su cosita No se yo Si me espera Otro Otro mundo Pero yo creo que no Ya llevamos A esta aquí El primero Bien Segundo Vale El primero es Segundo Vale El primero es Segundo Bien Para la derecha Venga Porque la soviética Entienda que sea Para la izquierda Bien Listo soy A ver Esto que es ¿Dónde vamos? El primero es Que hay otra fase Es grata Pero no Se ha de guardar Y deja de echar Pesta Podríamos ir Juntos El culo Que se está poniendo A la Y cómo corre Qué bárbaro Se va a poner fuertísimo Pero me voy a poner una oculte Con eso puede abrir Está en casa Vente, te invito a una cerveza Está en mi casa No, no me invita a su casa La casa de los rusos Allí hay algo Allí parece que hay algo Hostia, me la da un patato Toma, un poco de fe ahora La habrá venido bien, ¿no? Está cansado, espérate Ahora vengo Te voy a ir a tu casa Por un poco de saladilla Lo típico, los rusos Solo comen eso Saladilla rosa Aquí está en saladilla El sujeto de la prueba ¿En serio me va a ganar esto? Toma, en ruso Ha dicho no se quede pago Para nuestra desgracia El impacto ecológico producido El impacto ecológico de la cambio climática Ha producido por nuestro uso de mesos grado del fuego verde Ha sido catástrofo La vida vegetal del planeta desaparece a marcha forzada Suponemos que el mugo era la fuente principal de alimento de las plantas Al haber acabado con él En realidad no solo nos hemos quedado sin energía Sino que el nivel de oxígeno de la atmósfera ha decrecido también Una de las doctores notó algo extraño en la ciudad Una de nuestras ayudantes, Aelita Estaba cuidando un pequeño jardín en secreto Y con éxito intentaba descubrir su secreto Pero Aelita se mostró extrañamente a la efectiva Colobito, su hijo, falleció durante los primeros días de casar de oxígeno Un negativo a cooperar por parte de Aelita Nos obligó a actuar Enviamos a un precambio de soldados Que lamentaron con prender luego al jardín Si no cedían directamente Y entonces sucedió algo inepidado Aelita se interpuso entre la planta y allá Y hasta relacionaron a su toque con vida propia Se habían vuelto muy fuerte No sin dificultad y al coste de varias vidas Aelita fue hecha por sus líneas sometidas a terribles experimentos Alteramos su genoma Inyectándole cantidades enormes de ADN de los cultivos de musgo Que habíamos conservado Entre gritos de dolor y su culpa Le arrancamos su humanidad a nivel molecular Cuando habíamos acabado Aelita era más una planta que un ser humano Sus ojos habían adquirido un color verde brillante Y sus pulmones se habían llenado de ceaba Fue un gran éxito Sus guayas reforzaban la tierra La devolvían a la vida El mundo reforzaba su tacto Hicimos incluso del polvo No espero que Aelita llegue a perdonarnos nunca Por lo que le hicimos La que Porque la hecha emocional de él Al sujeto a él Le hicimos Pero es la única esperanza Que nos queda de restaurar El balance biológico de este planeta Sin Aelita Este mundo está eternamente condenado Por lo que Le hicimos A él Que leen a otro de genera Sobre el laicismo El laicismo De los madrileños Y de los catalanoicos Sigue hablando Por eso Rusia El imperio soviético La URSS Cayó Porque Los Estaban todo el día Así hablando No No Que leen Vosca No Vosca ¿Qué te pasa? ¿Qué me fascina? ¿Te traigo Una casera? Una mirinda O algo Bueno Me voy Ahí te dejo tirar Por haberme salvado Esta restaurilla rusa O sea No tiene sentido La historia Que nos han contado O sea A un ser No se le puede cambiar El genoma Así por la muerte Cambiamos al genoma A nivel Molecular No tiene ni puñitero Sentido El genoma A nivel molecular Es conectable Ya Eso Lo compas Eso O sea ¿Y con qué objetivo? La torturamos Por Sí Eso A ver A ver Podemos Viajar Delante Y atrás En el futuro Tengo que andar Sobre esto No Yo no Tengo que ir haciendo Yo solo Yo no Eso te Joder ¿En serio? Pero yo Andar sobre esto Pero esto No es normal Es extraordinario El Esto Pero Yo creo que tengo que activar algo ¿No? También esto me huele A que hay un botón Por aquí Sí Que no quiero morir más Ahora LOL LOL Y La más grande Pero Yo creo que no puedo andar ¿No? A ver Allá bajo algo En serio Yo tengo que ir sobre la cuerda Pero Allá arriba Hay algo ¿No? Que me impide Continuar En serio En sentido De acuerdo Me la puedo atravesar Seguramente ¿No? No puedo Como leche Hostia Esto tengo que hacerlo así Al ojuto O sea Me monto en la cuerda O sea Que no No Esto Aquí Ampaguea un poco Me monto en la cuerda Y tengo que girar Al astronauta este En medio de un salto Imposible No me veo capaz Espérate A ver si puedo Martín esto Ahí Tiene esto Un poquito De inercia Bueno Vamos a intentarlo Hay que girar Al astronauta En el momento clave Pero ¿Y esto? ¿Cómo lo piensas? Me caigo A ver Vamos a investigar Un poco Esto no tiene mucho sentido De arriba quizás Voy a explorar Hablando de El Mulacén Sensación Parece que estamos En Mulacén Sin los turistas Porque A la moza No hay que darle nada Ni chocolate Ni nada Bajo no azúcar Esto es Mírate un momento Es una bombona Eso puede ser una bombona Ahí hay algo brillando Abajo hay una bombona O algo ¿Qué es eso? O no me da cuenta Anta Hoy pensé que había encontrado A un superviviente Me pareció ver Una mano sobresaliendo Del barro Pero cuando me aproximé Algo me golpeó En el abdomen Esa mano Era en realidad Una de las criaturas Mutadas Que por razones desconocidas Seguía conmigo He sido gravemente herido El planeta Buscaba vengarse De su ejecutor Y pronto lo conseguía Soy el principal responsable De toda esta locura Somos extraños En un mundo Que no se merecía Lo que le hemos hecho Cuando una cosa Está fuera de nuestro alcance Es porque aún No nos hemos merecido El derecho de hacer uso Sin embargo Temo que el hombre Busque estos tesoros Como Sin descanso No por curiosidad Sino por haber destruido Su hogar Poco a poco Somos unos de mentes Para que Sois comunistas O lo que pasa Yo hago El comunismo Pensabais vosotros Que funcionaba Y no Bueno Vamos a seguir Explorando un poco Por aquí Podemos Puedes tumbar O algo No En buena zona No pasa Tiene hijo Mira mira Que a mí está Más bonita Que tirazo de Hay algo ahí abajo Tendré que bajar No creo Aquello iluminado Se va a volar Parece que hay algo Una serpiente Pues yo por aquí No veo Ninguna bombona Ninguna bombona De casi Para mí Estoy tan lejos Que casi merece Mala pena Suicidarme Que da el paseo Este Pero bajar No puedo bajar No veo yo que haya por aquí Nada de tensa Bueno pues nada Tendremos que ponernos las pilas Para hacer el salto Aunque yo creo Que ya no puede quedar Mucho Bueno ¿Cuánto llevamos? Bueno Me llevamos tanto ¿Qué me puedo tirar? Pensando Que solo me iba a quedar Un batejo Mira que se ha ido Arriba Una bombona Cuánto Cuánto Con el astronauta este Aquí Ahí arriba hay algo Yo subí ahí ¿Qué es eso que se oye? Es una bombona ¿No? ¿Bombona? ¿Cómo le chico yo ahí? Hay una bombona ahí abajo Vale pues Tengo que llegar A la bombona esa Estoy viendo un caminito Pero no sé Por dónde llegar No estoy tan laco Me voy a tirar Por aquí Ya está Bueno ¿Qué ha pasado ya? Esto era complicado Había que Explorar Y ya está Puedo subir para arriba Puedo explorar El canal ¿Ah? Sí Sí Por favor Aquí pita el día Puedo apagar la luz Porque el canal Este es un canal Este es un canal El canal Y ya está Y ya está Es un canal Si no nos vemos Es un canal Es un canal Un enorme meteorito. Los primeros análisis del meteorito han indicado el amantón de otro punto. Para una investigación más detallada, hemos sabido que el meteorito podría ser parte de un vehículo enormemente avanzado. Nuestra teoría es que el cráter fue el lugar de detectaje que eligió la raza creadora de mortalidad y de la estructura productora de energía. Hemos instalado un puesto de investigación en el borde del cráter y planeamos estudiar la zona, al menos hasta el siguiente invierno. Siga hablando, tío. Vale, ¿y ahora qué? Me han echado a un paseo enorme solo para eso. No podía, no me has dicho arriba. Ah, porque hay un camino. Yo he bajado por el camino. A pillado. Me han puesto como luz de filia. Sí, no me he ido. Ah, bueno. Ponga, no más que no me he puesto cabezón con el cable. Yo voy a poner cabezón con el cable. Y sufre un poquito el motor. La CPU es que no sube del 40%. La CPU igual. CPU. O sea, el motor. A ver, dale caña. Dios, lo tengo, ¿no? O sea, esto es lo que tenía que hacer. Dale aquí para que arriba se moviese la plataforma. El... El... El motociclet. Vamos para arriba otra vez. Vale, mira, ¿qué ha pasado? Ah, aquí. Eh, espérate que me pasó. Espérate un momento. Mira que se ha bajado aquí o algo. No, no. Vamos, está en la otra zona. Vale, luego subí. Vamos, está en la Vamos, está en la ciudad. Si te ha bajado aquí. Cuéntrate unutillador. 50%, vamos. Se me había ocurrido que con esto, que con esto, no se va, no se va, no se va, no se va, y esta se ha movido, si la gana tiene o espera nunca, si la petecilla esta la deja ahí, para que le siga, se traga todo el olorcito. Se supone que esto verde, aparte de hablar mal, no hay lluvia, pero hombre, hay que crecer algo, revive el qué, está esperándome, no es ahí, hay, está esperándome, a ver, vete, a ver. Vale, pero al largo del tiempo, mucho más largo, en la segunda parte. Pues, yo pienso, no sé por qué digo lo yo, pienso que el otro juego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Vé conmigo. Vé conmigo. Carajarras. Pienso que en la segunda parte, por alguna clase de problema, la han lanzado, pero a lo mejor estaban con otras cosas. Y que tenían montado, a lo mejor, esto. O sea, la segunda parte la tenían montada, pero sí, el diseño ahí, vale. A ver, esto que es el portal, este es un portal gigante. ¡Ah! ¡Actívalo! ¡Ah, reventadísima! A ver, este no se va descansando. Necesito un pedrolo, ¿verdad? Tengo que hacer algo. ¡Ch! Puedo activar el portal aquí. Tengo que hacerlo yo todo, por aquí. Claro que este motor, antiguo, venga. Este motorcillo con estas planas tan grandes, ¿qué pasa? ¿Qué bichos aquí? Ponga estas planas tan gigantescas. Hay algo en mí, hay algún bicho. Parece que los rusos estaban estudiando el trabajo de los creadores de portales. La red de Monalito, la enorme estructura de energía y los muros y la puerta que los rodea. Aún no logro comprender qué relación le sube. A ver, allá hay otra cosa. Un pedrolo, un pedrolo mágico. Vamos a coger el pedrolo. ¿Cómo? Ahí arriba hay que llevarlo. A estas alturas, esto para mí es un juego de niña. No. ¿Qué? Ahí, las distancias cortas se manejan aún más, eh? A ver, esto que activa... Adán, activa el ámbito. Ah, supongo yo que habrá uno a cada lado. Que quede toda la pinta. Vamos a otro sitio. Hay otro. A lo mejor tengo que ir a por la piedra un poco más rasca. A ver, necesito... Pedro, por favor. Menudo petróleo. Menudo petróleo tengo. Espérate que me muero. Vamos a saltar muy alto, morir. Deja el petróleo ahí abajo. Un brazo mecánico. Jóbelo. Para adentro. Ah. Símbolo de un cuadradoide. Qué significante. Ay, espérate, espérate. Cuando lo mismo no he terminado tengo que darle con un enorme brazo mecánico. Bueno, espérate. Donde ya hacía yo. Una especie de bullet de pulsación. Me he equivocado. Me he hecho algo mal. Me he activado algo. Algo ha pasado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, vete conmigo, vete. Ya, está ahí arriba tengo que subir. Vale, necesito otro pedróleo. Como subo atendiendo. No, 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 no. Como subo atendiendo. No, no, no. No, no, no. Mírate, ¿ha activado algo arriba, no? Ah, vale, ahí está la moza esperando. Pensaba que tiene que hacer algo. Vale, ya va, este se va mejor. Se gasta. Se va a chorlar ya. ¿Eso qué? Qué clase de magia negra es esta. Este chico de hoy me ha ido todo el rato juntándole a la mochila. Menos más que no me he puesto cabezón con el cable. Qué bonito, qué bien pensado lo tenían. Con las objetos, un objeto dentro de otro objeto. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Verdad. Mi teoría de las objetos funcionan. A los videojuegos, drogas y ojetes. Sin parar. Otro vez ha cansado. Pasado. Otro vez ha dado un prototipo. Vale, hay que buscar más torrenca. ¿Por dónde vas? Por ahí. Vale. También es que esto es un juego independiente. Hay que entender que es un poco experimental. Porque se puso muy de moda experimentar con los videojuegos. Y la etiqueta independiente muchas veces hacía... Daba libertad. Que es un juego comercial que busque la venta. A lo mejor no se permite. Está activado, ¿no? No. La voy a buscar pedróleo. Pero intentarlo. Está pagado, ¿no? Qué chulo, ¿no? Eso parecía. Por ahora he acertado. Ah, sí. Qué grito soy. ¿A avisarme? La mitad, ¿no? A la otra mitad. Ah, no. Vale. Aquí hay algo. Hay pedróleo por aquí. No hay pedróleo. No hay pedróleo. No hay pedróleo. A ver, ¿qué hay que hacer? Espera un puzzle nuevo. No hay pedróleo. Me muero si me meto ahí. No me empujas. Esto es como con mi brazo mecánico. No me empujas. ¿Pero para hacer? ¿Qué es lo que es la conexión? un camino libre Me parece a mí que me estoy equivocando, vale, vale, es más simple de lo que yo pienso Aunque me he dado cuenta de que hay que arreglar los huecos con la pieza corriente Hay que matarse mucho Vale, este ya está, este no va aquí Este va aquí Tampoco hay que hacer algo Creo que solamente con que tenga cuatro años Voy a averiguar el puñet Que yo para poner el puñet de esta clase Ahora me sobrará una para que lo pienso ¿Dónde la puedo colocar? Voy a poner aquí Ok, empuja eso Ya está Vale, ya ahora Ah ¿Cómo el hecho lo hago? Vale Vale, creo que hay algo más Espera Es que no me he dado cuenta de que teníamos que hacer el circulito para conectar Hasta luego me acabo de dar cuenta ahora Yo yendo de enterado Espérate Claro, lo único que tengo que hacer es Claro, era ¿Lo haría? Claro Colocó Te tengo que empezar por lo mismo Bueno. Vale. Vale. Supongo que tengo que moverlo. Lo he movido pensando que se van a unir de forma automática. Yo creo que la solución es más sencilla que todo esto. Yo creo que tengo que colocar aquí. Coño, que lo he hecho mal. Vale, espérate. Sí, sí. Como no puedo reiniciarlo, tengo que empujar esto para acá. Y lo traemos para acá. Ahí. Ahora sí, ya está. Averiguado. Esto, lo llevamos para acá. Además, no es difícil, lo que pasa es que, bueno, como hay que reiniciarlo. A ver. Esto. Un poco más para acá. A ver igual. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. A ver igual, más o menos si lo llevaba bien carreglado, lo que pasa es que no me había dado cuenta del objeto final, un chorro y el lente, ahora para atrás. Ah, que tiempo se mueve, seguramente se mueve acá, vamos a averiguar, vale, ahora la moza Es que cuando me había vuelto a ver, ya no me había vuelto a ver. Estoy mirando, pero no creo, será la primera vez en el juego, ven, ven. Mira, a la masa, estamos cansados. No, está ahí, está ahí. Vámonos. Vámonos. Greciosa, vámonos. Greciosa, mutante, eh, horrible. Otro veinte. Cuánto rojete ha empezado. Quiero una variedad. No quedan muchos más. Bueno, otra vez ha cansado. Me hubiesen gustado más ser ciudadanos de los transportes. Pero bueno. A ver, este hay que activarlo, ¿no? A ver, es que me cuesta el aparato este. Los científicos han hecho un descubrimiento sobroso. Creíamos que los creadores del portal habían abandonado este planeta o tal vez, habían sido asesinados por la criatura del rey. Pero ninguna de las dos teorías era aceptada. Los creadores del portal son una forma impresionada de las especies vegetales que cubren el planeta. Vieron colonizar este mundo a E.O.N.A., trayendo consigo una variedad de especies y haciéndolo habitable. Hemos llegado a la conclusión de que estas especies no son tantos. Un ecosistema de vidrio, sino una densa raíz global. Hay variedad de todos los tamaños. Pero todas parecen crónicas a través del uso brillante del fuego verde, convirtiendo en una especie una parte más esencial para mantener la vida en este planeta. Teniendo detenuentes como las criaturas, pueden invitarse, sin otra forma, no es los cabellos de que estamos ante una forma de crimen superior. Pero todos, como parece, pueden hablar con todos los que se han hecho. Por eso esta esta muerte, nos traje una cosa, argumentemente churna. Hay que ganar una fuerza. Hay una zona blanda guay, no? No hay una guay. Luego, lo voy a esconder. ¿Ah, moza? ¿A ver... ¡Digo, denar! ¡Qué caray! Quiero activar algo. Vale, ya estoy. ¿Estás mirando sin el psiquiará? ¿Encuentro el suministro de aire y dentro de la camara de la conciencia? ¡Ahí está! Ahora vengo, que me muero. Con esto voy más rápido. Encontré a mi mujer después de buscarla durante varios días. Ya no se ha recargado. ¿De dónde le he hecho estar oxígeno? Recuerde ese hecho durante varios años más tarde. Y me hizo darme cuenta de cuán frágil es FI-MALOSO. No hay oxígeno. Lo conseguí yo. ¡Oh, el tormentaca que hay! Un bicho gigante, ¿no? ¡Oh, lo que se ha guiado! 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 ¡Qué bonito, por sí! ¡Un tamaño de día! ¡Vamos! Me parece el final. ¿Por qué me estás buscando aquí? Sabes muy bien dónde estoy. Me abandonaste hace años. Ya no pueden encontrarme. Estamos demasiado alejados en el espacio y el tiempo. Su mujer. Fuerte. Me parece el final. Ahí está la moza. La rosa. Está cansado. Se ha tirado ahí. Ah, mira, otra sección de plataformas. A ver, ¿tengo el jazz para averiguar? Ah, pues sí. Tengo averiguado. No. 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 Que truco. No. Es que truco. Esta parte mola, eh. A tarde ha llegado pero mola. Más hacia nadar Más hacia nadar Uff, pues irán cabronas Cambié a mitad de salto ¿Dónde? ¿Por dónde continúo? ¿A dónde tengo que llegar? Aquí arriba, ¿no? ¡Ah! Me mato Quédate antes de saltar Un poco me hagan otra vez, ¿ah? ¡No! Vamos abierto ¿Dónde me he quedado? ¿Por esto? Vale, es por aquí, es por aquí Es por... ¿Por dónde? Bueno, está más cerca Vale, es por aquí Aquí no hemos quedado antes ¿Dónde está la moza esta? Está aquí ¿Cómo llega esta chica? Desde aquí no llega a otro lado Creo que no va a saltar hasta aquella Sí, pero ahí arriba no llega de ninguna forma Me llevo aquí, ¿por qué no? No, 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 no No, 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 no Es tontería, Che Tengo que saltar desde la mar cercana y ya está va bien Pero la van cercana Está tan mola, eh Vamos a probar ¿Llega allí? No Yo no creo que llegue a esa altura, eh Quizás desde esa, ¿no? Venga, voy a intentar los braxeles de aquí Estampulaje No, no creo Sal de aquí Venga, sin miedo Vamos para aquí Sí, de aquí ¿Shortar? ¡Apaz dejad de aquí, vaya! ¡No! Ret aşa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy ahora? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para aquí! ¡Qué largo, eh! ¡Cúmula! Más opcional de plataformas. Más todavía. La criatura tiene a la mujer ahora. Seguro que está herida. El suelo de la cueva está cubierto de su sangre verde. Espero que siga con vida. No sé cómo voy a poder ayudarla si ese monstruo está cerca. No voy a ayudar un poco, ¿eh? Vamos a hablar. La gasa, amigo. Vamos a ver. 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 Sao, here, llorando. Oh, mira, quícate, llorando sobre mi Vieja. Ni gatita número 1. ...Mista la gatita número 1... Va ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gozano, te acerques al bicho! ¡Son colegas! ¡Está claro que ya necesitas colegas! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Y ahora qué? ¡Ah, vale que se transforma en un bicho palo! ¡Un bicho palo soviético! ¿Y ahora qué? ¿Pero y ahora qué hago? ¿Y este cómo acababa aquí? No nos da ni una explicación ni nada ¿De dónde está? ¿Eso qué? ¡Qué mierda! Tierra es verdad Se han matado, en el capítulo final se han matado Yo creo que tenemos que ir por la... ...la... 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 ...la mujer a la que he seguido todo este tiempo ha desaparecido En realidad, hoy puedo sentirla a mi alrededor Se sacrificó para salvar este planeta Y ahora forma parte del mismo Compartió de buena gana su habilidad curativa y pagó el mayor precio a cambio Quiero pensar que habrá encontrado la paz en su hogar permanente Ahora ya es una con este extraño y bello ecosistema Ha salvado mi vida y las incontables eras vivos de paso Bueno... ...la naturaleza me importa... ...los pasareis bebidos extraños estos... ...no importa, no me importa a nadie ¡Eh! ¡Está caído! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Todavía tenemos ya espacio! ¡Vamos a ir despacito! ¡Esto no parece difícil! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Se cae! ¡De boca! ¡No se caiga! ¡Por favor! ¿Dónde tengo que ir? ¡A ver! Por la derecha, ¿no? Por la izquierda Por la izquierda no hay nada ¡Ay! ¡Van cachorras! Es una desert... ¡Vale! ¿Ahora qué? Hay que caer aquí... ¿no? Es fácil... ... un poco a las mecánicas de los juegos de playstation estas que tienes que girar la cámara esta vez, no sé vía plataforma o no, como él sonríe y lo hace. Por la derecha, ¿no? Tengo que bajar abajo hasta que te ve confundido, no puedo pasar, no puedo pasar. Tengo que saltar hasta allí, mi cáncer. Tengo que saltar, no te caigas, desgraciado. Por allí. Debe saltar hasta allí. Yo creo que llegó desde aquí, pero vamos a bajar un poco. Espérate, vamos a bajar un poquito. Aquí. De aquí tengo allá camino. Uy. Vale. ¿Qué? 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 Tengo que saltar hasta aquí. Vale de aquí me mato. P bastards. El 4-10p y el happening. este astronauta se muere con viral como lo mire mucho rato se cae menuda sabia tienes abuelo multimedia comenta vaya aún por aquí vamos a partir de la compañía de la moza así que ya queda poco o sea tiene que quedar poco yo no sé no viste un título independiente de este estilo que dure tanto ahí está el monte del destino ahí el monte del destino seguro que se acaba el ya está ahora camina esto da 3 vale pues si no se me gasta el ya está abuelo multimedia comenta yo te veo unos cinco minutillos más y a mimir y a mimir que hay que descansar para tener sueños con la extraterrestre pegándose a pez pegándose a pez pegándose a pez de tez pegándose pez de tez oblicuo ahí está la torre de comunicaciones de amena te acuerdas el follón que había antes con invitándose a pez deematics las antenas las comunidades que nos van a apagar tanto y me van a matar a cáncer ants us estrecho ris claro, me acostumbro ya a estar vivo y eso no puede ser que acostumbrarse a estar vivo más lento la onda ¡Amena! Compartió el camionazo aquí hay aquí Comenta. Estaba leyendo en el sofá y tuve que encender esto pa' buscar unas instrucciones y ya, ni buscar ni leer una mierda ni na' Ya pues, yo estoy leyendo... ¿Qué ha de estar leyendo ahora? ¿Está leyendo algún libro? ¿O ha de estar leyendo algún manual de algo? Voy leyendo yo, ahora... Un libro de... Ficción histórica Cosas técnicas Cosas técnicas Cosas técnicas O vaya hasta ahora, tío Déjalo llamar... El portal hacia este planeta era un mecanismo de transporte en una sola dirección Como descubrimos tras nuestra llegada Y pensamos que sería un camino de ir de vuelta, que podríamos atravesar el portal hacia un sitio, o el otro hacia un rojo, pero no fue así Por cierto, descubrimos un segundo portal, el de Selina, que llevaba de vuelta a casa Un sistema y portal, que resultó un método para transporte de materiales inmersos Desarrollamos todo a fin de regular un sistema de viajes de vuelta, conforme a nuestras necesidades De lo que no nos dimos cuenta a tiempo fue de la desinformación temporal de ambos portales Los transportes se realizaron muy rápido En una semana en este lugar, era un mes de tierra Y a poco empezamos a ver imágenes de nuestro planeta, como no conocíamos Estructuras como forma de... Como forma de torre desconocida La pasada avanzada La pasada avanzada Algunos incluso creyeron que el portal había recalibrado sus coordenadores y ahora dirigía al hogar de sus creadores Pero yo sabía la verdad En realidad si trataba de la Tierra varios siglos en el futuro Ah, que interesante es Nunca nos atrevimos a comprobar la teoría Pero... Pues la energía del portal sustituyaba fuera de nuestro control Nadie se presentó voluntario hasta que un día el portal se quedó negro Y el de frío Echando la vista atrás, me dice... Trotado intentarlo Ah, pero como bolas Estos han quedado... Tranquilados La especie de... Pasado Abuelo Multimedia Comenta Y está por ahí el nuevo de Reverte Aún no sé ni de qué va Reverte... Han sacado un rato ahí Otro rato ahí Me está gustando el libro que yo me he leído Estoy leyendo porque quiero... Quiero terminar desde que lo he empezado, pero... No me gusta contar, queridos... Lo he escrito bastante mal A mí me da mucho coraje No sé si a ti te acordás, pero... ¡La voz interior de la persona que es la misma! Espera, espera... Espera, que hay un momento importante Esto me necesitaba un momento épico. Pero te he dicho que no me está gustando. Qué maravilloso que es. Es lo que es, una placa solar. Esto es la musa, ¿no? En forma de árbol. Es cierto. Ya estamos llegando al final. Y ese es el camino a casa. Está encendido. Sí, sí, esa es nuestra amigoidea. Se ha transformado, ha vuelto en forma de... Abuelo multimedia. Comenta. No está gustando, pero ya que lo expones, pues ¿cuál es? Ahora no. La curiosidad mató a la gata sin percepción de género. Para que te lo digas, para otro lado. Aquí. Comenta. He empezado a leerlo y no me acuerdo el título. Espérate. Ha vuelto en forma de chapas. ¿Chapas, no? En forma de... En forma de foto. En forma de foto. Ha vuelto en forma de foto. Maravilla. Es que me lo compré en Carrefour. Que lo vi barato. No sé yo nomás. Una compra que voy a comprar. Yo tengo ahí un montón de libros para leer. Yo tengo ahí un montón de libros para leer. Yo tengo ahí un montón de libros para leer. Este que vamos a acabar. Que también tengo libros. Ahora, ahora voy a poner el libro. Te digo qué título hay. ¿Dónde es la Falcón? La Falcón es... No me gusta cómo escribe. Todos los personajes son el mismo personaje. A ver, esto queda. Esa es la erupción. A ver, tengo que activar algo. No. Vámonos a casa. 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 ¿Esto fue lo de los portales que era de los humanos? Bueno, ya lo hemos acabado. Es por el libro, coño, lo tengo metido en la mesita. Subtitulado por Jnkoil